Ya de vuelta en Hoy es Noticia, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres pidió esta tarde evacuar la ribera del río Maule en Constitución debido al desborde de dicho cauce. De este tema conversamos a esta hora con el alcalde de dicha comuna, Fabián Pérez. ¿Cómo está, alcalde? Bienvenido a CNN Chile. ¿Qué tal? Hola, hola. Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Aquí estamos desde la ribera del río Maule. Antes de una eminente salida del agua. En eso estamos esperando. Ojalá que eso no ocurra. Se han tomado todas las medidas. Hemos hecho un co-grid durante los últimos fines de semana. Cuatro, cinco, recién. Hace una hora atrás tuvimos el último. Con objeto de poder tener buenas decisiones, tenemos un equipo que nos llega muy buena información. Con una modelación matemática que tenemos, que la verdad que nos ha dado bastante aceptividad. Y bueno, en conjunto con Senapre estamos conversando y estamos justamente, se supone que ahora 18, 19 horas. Alcalde. Que decimos tener esta salida del río que viene avanzando bastante fuerte. Sí, eso le quería preguntar justamente. Vemos que precipita a esta hora de la tarde. Se nota en la imagen y en el fondo que está atrás usted. Pero le quería preguntar precisamente por qué tan probable es que el río se desborde. ¿Y de aquí a cuándo debería producirse? Sí, lo que pasa es que el evento anterior que ocurrió en junio, en el momento peak de mayor cantidad de agua que traía el caudal, frente a la contribución, llegó alrededor de los 16.300 metros cúbicos por perú. Bueno, se prevé que de acuerdo a los cálculos que se han hecho, tanto nosotros como municipios de Senapre, debiésemos estar aproximadamente cercanos a los 20.000 metros cúbicos por segundo en una hora. Sería entonces un pique histórico. Claro, sería un pique histórico, exactamente. Entonces, por esa razón, se hace eventualmente probable que pudiese haber una salida del río. La verdad que hay teorías encontradas, porque aquí todo el mundo de la pesca nos dicen que no, porque la barra se abrió bastante, por lo tanto, permite la evacuación del agua de buena manera. Estamos también, nos va a pillar en la baja marea, que también nos ayuda para evitar que esto, que suba el agua. Ojalá eso ocurra. Y si no es así, hemos tomado todas las medidas preventivas. Se ha hecho una evacuación de todo el sector del borde río, con la policía, con los estamentos públicos, a través del COGRID, y hay un despliegue en este momento importante, para que toda la gente, por un tema de seguridad, de resguardo de la vía, lo que queremos y lo que nos interesa, que puedan evacuar. Y obviamente se han tomado todas las medidas de seguridad con las policías, porque obviamente la gente desconfía que les pueda ocurrir algo en sus casas y les puedan tomar algo. ¿Y a qué lugares han sido derivadas esas personas evacuadas? Tenemos albergues, pero muchos de ellos se van donde las familias. Sí, claro. Muchos de ellos tienen familiares y prefieren, obviamente, ser donde las familias, por las horas que dura esta emergencia y obviamente después regresar. Alcalde, preguntarle también por personas aisladas. ¿De cuántos ciudadanos y ciudadanas estaríamos hablando aproximadamente? Sí, nosotros tenemos la zona norte de Constitución, el sector de Putín. Tenemos varias poblaciones. Podemos hablar de, de hecho, la vía estructurante, entre Constitución y Putú, hay un socavón de, se perdió un puente completo, por lo tanto estamos aislados. Ellos están aislados de Constitución. Tenemos, no sé, podríamos calcular mil, dos mil, tres mil personas que están en esta condición. Tenemos vías de acceso, pero son obviamente bien inaccesibles. ¿Y han podido llegar en ayuda de esas personas aisladas? ¿Perdón? ¿Se han podido llegar en ayuda de aquellas personas? Sí, tenemos contacto con ellos. Además que muchos de ellos también tienen familiares que han podido colaborarnos permanentemente en este tipo de situaciones. Así que la verdad que lo único que diremos es que el agua nos dé una tregua, que mañana esto se puede tener. Ya en la mañana entendemos que debiese bajar la lluvia, la intensidad de la lluvia, y de ahí poder desplegarnos ya con mayor propiedad y poder estar instalados en todos los sectores, porque tenemos problemas también para el lado oriente, en el sector de Cerro Pelado, de Papalillo. Tenemos muchas dificultades, hemos perdido alrededor de nueve a diez puentes en distintos sectores de la comuna. Por eso tenemos, hay hartas dificultades que tenemos que abordar de buena manera. Tenemos un despliegue de todos nuestros funcionarios, bomberos, agrupaciones como área, una organización de voluntarios, las policías, todos estamos trabajando para que podamos salir de buena manera. Bueno, hemos estado también informando durante esta jornada lo que se ha vivido en el sector Piedra de Lobo, también en Constitución, pero sobre la rotura de puentes o esta falta de infraestructura para poder asegurar la conectividad, quería preguntarle ¿cómo va la coordinación con la Autoridad Central para, en lo posible, restablecer dicha conectividad en el menor tiempo posible? Sí, bueno, aquí los tiempos son... el tiempo es importante. La gente, obviamente, que quiere premura en esto, nosotros estamos haciendo el levantamiento completo de todas las necesidades que tenemos en términos de conectividad vial, que son los puentes principalmente, a través de la Senarred, a través de la delegación regional y a través de nuestra gobernadora. Así que no, en ese sentido tenemos muy buena comunicación. estamos trabajando en conjunto y obviamente cuando... esperemos que mañana en la tarde ya podamos evacuar nuestros informes y poder plantear las necesidades que tenemos, que son diversas. Tenemos otro condominio también, un desplazamiento de masa importante que arrasó con los vehículos que estaban en el estacionamiento. Esos vehículos los metió contra los departamentos. Entonces, tenemos problemas de conectividad, tenemos el problema de la falta de agua que tenemos en estos momentos en un sector de la comuna. O sea, hay una diversidad de problemas y estamos a la espera de este eventual crecimiento del río. Ojalá eso no ocurra y de ahí ya mañana poder retomar y empujar la ciudad como corresponde con toda la comunidad de la mano y sacarla adelante, que es lo que nos interesa a todos. Alcalde, ha llegado la hora de repensar la administración del territorio y se lo pregunto pensando en las consecuencias que hemos visto, por ejemplo, durante este sistema frontal, también lo que vimos hace siete semanas atrás en el mes de junio en otros territorios del centro y el centro sur de nuestro país. ¿Cree faltan mayores obras de mitigación, por ejemplo, para enfrentar de mejor manera eventuales nuevos hechos similares? Lo que falta, según mi parecer, y nuestro equipo que lo hemos hablado bastante, tiene que ver con el concepto de la planificación territorial. Se ejecutan obras que muchas veces no conversan con las realidades de los territorios, en este caso de una comuna en particular. Eso es lo primero. Lo segundo es que la capacidad de instalar proyectos de mejoramiento no van acorde a los tiempos que se requieren hoy en día. Son muy lentos. Por ejemplo, nosotros tenemos obras inconclusas del terremoto del 2010. Entonces llevamos 13 años. Imagínese. Entonces aparece una nueva emergencia. Entonces es un problema del Estado. El Estado es muy lento a la hora de la ejecución de la obra porque la metodología que tiene no va acorde a los tiempos. Entonces hoy en día la naturaleza nos va apretando cada día más. Nos va dando menos tiempo para ejecutar. Y nosotros nos tomamos más tiempo. Entonces tiene que haber una articulación del Estado, de todos los componentes. Hablo de los distintos ministerios, obras públicas, educación, salud, vivienda. Conversar todo articuladamente y en conjunto poder abordar los problemas. Porque después viene una discusión entre los distintos ministerios. No, es que yo aplico esta metodología, yo tengo estos recursos. Y las comunidades de los territorios quedamos siempre mirando cuando nos solucionan los problemas. Entonces es un tema mucho más de fondo que tiene que ver con sentarse y planificar bien. Obras de mitigación importantes. También el legislador tiene que ser mucho más fuerte, más directo. Porque la gente se instala en cualquier lado a construir su casa. En los lechos de los ríos, de los canales. Bueno, el agua tiene memoria. Y lo que está ocurriendo ahora es simplemente que el agua ha recuperado la memoria. Ha dicho, esto me pertenece. Y bueno, tenemos las consecuencias que hoy están surgiendo. Entonces, por esa razón, es muy importante conversar estos temas y tener esa mirada de futuro para poder darle una solución que le haga más sentido a la población en general. Y usted coincidirá conmigo, alcalde, con planos reguladores en muchas comunas de nuestro país que no son necesariamente multidisciplinarios o que no consideran todos los factores de riesgo o eventuales crisis que se podrían producir. Y llegan e instalan comunidades o poblaciones en territorios que están en un constante riesgo. Claro, por eso lo digo. A eso me refería. Porque la intersectorialidad que tiene que existir o la transversalidad del Estado tiene que conversar. Porque se instalan, por ejemplo, asentamientos humanos y después nos damos cuenta de que el acceso del agua está limitado. ¿Y eso pasa en Constitución? ¿Perdón? ¿Pasa en Constitución? Sí, por supuesto. En todos lados pasa, ¿cierto? No es un tema de Constitución. Es un tema de política pública mal implementada que debido a las presiones o los compromisos políticos finalmente se termina cediendo y después se heredan estos problemas al sucesor político que viene más adelante. Entonces, tenemos que ser capaces de sentarnos, ponernos rojos una sola vez y poder avanzar de buena manera en conjunto. Si se puede hacer, Chile tiene los recursos, tiene los talentos, tiene las capacidades. Pero se requiere que tengamos mayor capacidad de mirar de futuro en conjunto con las comunidades. No que venga un proyecto de una oficina de Santiago y se instale en una comuna como Constitución, por ejemplo. Aquí en Constitución y en muchos lados del país hay gente muy capaz también. Entonces, eso es lo que hay que reconocer ahora, que las soluciones tienen que venir de abajo hacia arriba y no tradicionalmente como nos van acostumbrados. Constitución requiere eso. Constitución, por ejemplo, tiene un plan regulador del año 88. Nuestra administración, desde que llegamos, lo estamos tratando de apurar. Imagínese cómo ha aumentado la población de entonces hasta ahora. Claro, claro. Porque ese plan regulador obedecía a una realidad totalmente distinta a la que tenemos hoy en día en la comuna. Y bajo el análisis que puede hacer usted como autoridad local, ¿qué sectores de la comuna de Constitución debiesen desplazarse a otros más seguros? Se lo pregunto por una gran cantidad de comunidades que existen en nuestro país y que hoy viven en territorios que están en un riesgo latente. Bueno, básicamente, Constitución tiene, obviamente, un tremendo río, un borde mar precioso, pero las instalaciones de vivienda, por ejemplo, tienen que ser desplazadas hacia la parte alta de la ciudad. Y ahí, bueno, es donde tiene que entrar el Estado, en la compra de terreno, proyectos que sean interesantes para la gente, buen acercamiento, buena movilización, que les permita también tener conectividad con los colegios, con el hospital, con los servicios básicos. Eso no lo tenemos. Entonces, como no damos esa alternativa, la gente, claro, busca espacio porque necesita su vivienda y se instala en cualquier lado. Y bueno, ahí políticamente está el temor de decir, ¿sabe qué? Porque usted tiene que salir de acá. Eso no lo hace nadie porque en el fondo están los famosos votos. Entonces, nadie se atreve y finalmente terminamos todos presos de un desorden urbano, de un desorden territorial, que cuando viene esta emergencia, como que todos nos tomamos la cabeza y decimos, escucha, ¿por qué no ordenamos esto? Y eso es lo que nos ocurre. Sí, bueno, vamos a quedar muy atentos, alcalde, a lo que sucede en Constitución. Me imagino han desarrollado un trabajo coordinado también con el gobierno central. Así es que le quiero agradecer la comunicación y precisamente sobre lo que le decía recién, solo para finalizar, ¿cómo ha sido la coordinación con el gobierno central? ¿Ha sido efectiva, por ejemplo, la presencia de ministros y ministras en terreno? No, nosotros no hemos tenido la presencia de ministros acá en la comuna. Pero en la región. Pero sí, hemos tenido coordinación con las autoridades regionales de manera muy fluida porque hemos venido haciendo un trabajo hace, bueno, dos años que nosotros veíamos en la municipalidad. Ha sido bastante efectiva, muy fluida y, por lo tanto, la verdad que no tenemos nada que decir. Y cuando hemos requerido, en este caso de obras públicas, en el episodio anterior tuvimos con la ministra, no hubo ningún inconveniente. Yo en ese sentido creo que hay que sumar, creo que hay que preocuparse menos del tema de que si ha sido bueno o malo. Yo creo que aquí el tema importante es que le podamos responder a la comunidad. ¿Dónde me interesa que entre el gobierno en el caso de la Constitución? Cuando se requieran instalar los puentes, por ejemplo. Ahí podríamos hablar, decir, se demoraron, no se demoraron, cumplieron, no cumplieron. Pero en estos momentos estamos en la emergencia, esperemos que el agua pase y que podamos resolver de buena manera en conjunto lo que viene para nuestra Comuna de Constitución en las próximas semanas. Sí, claro, pero ha habido otras emergencias anteriormente y esa evaluación, si han sido buenas o malas las medidas, ya se podría hacer pensando en emergencias anteriores. Le quiero agradecer, alcalde, por esta conversación. Por supuesto, vamos a seguir conectados durante los siguientes informativos de Sena en Chile para seguir actualizando cómo se vive esta emergencia desde la Comuna de Constitución. Muchas gracias y que tenga una buena tarde. Vale, gracias a usted. Gracias, alcalde.